Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, la gente que comparte los vídeos, que es de importancia que ayuden al canal también compartiendo los vídeos, porque me ayudáis a mí para motivarme y ver cómo el canal cada vez va teniendo más suscriptores y va teniendo más visitas. Uno se motiva también a hacer más vídeos. Y para la gente que se está iniciando en el cultivo del aguacate, pues para que también vaya teniendo todos estos consejos, estos conocimientos que yo puedo ir dando en la medida de lo posible. Y nada, dar las gracias a eso a la gente que se suscribe, que comparte los vídeos. Y acordaos de que también al lado de suscribirse hay un símbolo de una campanita que también hay que apretar ahí, porque si no YouTube no avisa de cuándo se suben nuevos vídeos. Bueno, vamos con el vídeo. Estamos viendo aquí algunas imágenes y esto es la tristeza del aguacate. Como ya hablamos ayer de un hongo, vamos a hablar de tres hongos que son comunes. Ayer hablamos del hongo antragnosis. Si no vieron el vídeo, después de este podéis ir a ver el vídeo anterior, que fue el de ayer, que pone cómo combatir el hongo del aguacate, porque es una pregunta que se hace la gente y es sobre la antragnosis. Está bastante interesante ese vídeo, porque es una enfermedad que ataca, yo creo que ataca en todas partes del mundo. Es un hongo y doy cómo se puede combatir un poco, un poco no, cómo se puede combatir el momento exacto cuando se le aplicaciones. Pero bueno, eso es el vídeo de ayer. Y hoy vamos a seguir hablando de otro hongo que es la fitóstora. Como estamos viendo aquí en algunas imágenes, es la tristeza del aguacate. Este es todavía peor que el de ayer, porque el de ayer puedes hacer algunas aplicaciones y puedes salvar bastante la cosecha. Ahora, ¿qué pasa con este de la tristeza del aguacate? Es difícil de controlar, no es imposible. Yo he recuperado plantas, no he hecho analítica, pero claro, es eso. Si no es, por ejemplo, tu planta se pone así, como estamos viendo en las imágenes, con esa hoja caída, esa desfoliación, ese pequeño amarillamiento, que no confundamos con el amarillamiento de una deficiencia, por ejemplo, como el nitrógeno, que se pone la planta amarillosa. No, es diferente. Las hojas también se acortan. Todas estas cosas, las plantas alrededor suelen estar bien y, sin embargo, esa está mal. Todas estas cosas son daños producidos por la fitóstora. Es una enfermedad difícil. He visto plantas morirse en un mes. Una planta adulta de estar bien, caerle el hongo ese en una de las fincas que yo estuve trabajando y no se salvó. Es que no dio tiempo. Es la, como decir, el caso más extremo que yo haya visto. En un mes se secó el árbol. Un árbol estar bien y en el mes se secó. También el dueño de la finca no hizo mucho tratamiento, que yo me acuerde, sino siguió con la fertilización normal, que no era mala, que no era mala. Estaba haciendo las cosas bien y tal, pero es uno de los casos más extremos que yo he visto. ¿Qué podemos hacer? Como siempre, acordaos de que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y también en un comentario para la gente. Si me quiere hacer alguna consulta, no es gratuita. Me podéis preguntar sin compromiso, pero si queréis una consulta conmigo por un precio económico, perdón, es por un precio económico, me podéis preguntar por ahí. Y nada, podría asesoraros un poquito en algún problema que tengáis. A la gente que se está iniciando en el cultivo del aguacate, pues darle unos pasos a seguir. Todas estas cosas, productos que yo utilizo, algas, todas estas cosas, por un pequeño costo. Y también tengo un curso de deficiencias nutricionales, que está bastante bien para que aprendáis al ojo cuando una hoja se te queda pequeña, cuando una hoja se te queman las puntas, cuando una hoja se quema por un lado, cuando una hoja se deforma. Todas estas cosas son deficiencias, que es un vídeo de una hora, que cualquier cosa, si estáis interesados, me preguntáis por el WhatsApp, ¿vale? Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué pasa con el tema de la fitóstora? Es una enfermedad bastante jodida, hablando mal. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Pero podemos hacer algunas cosas, algunos remedios. Como siempre, el manejo del riego es lo primero que tenemos que mirar. Tanto, todo el mundo, todos los vídeos que he visto, todo lo que he leído, solo he visto en mi experiencia. Bueno, primero vamos por lo primero. Normalmente, en el 90% de los casos, vamos a decir, bueno, en el 90% no sé, yo diría que un poco menos, pero en la mayoría de los casos te va a dar fitóstora por un exceso de humedad. Te va a dar por un exceso de humedad. Pero yo estoy seguro que en mi experiencia, en una tierra arenosa, en una tierra con... A ver, primero, aclarar. Te da por exceso de humedad porque entra pudrición, entra ese hongo por la raíz. Ese hongo está, esas esporas están, están por todos lados. Bueno, por todos lados. Igual no están en tu finca, pero al igual fuiste a visitar la finca de un vecino hace tres años. Pisaste en tu... Son... Es como... Las plantas son como los seres humanos. Si son... Por ejemplo, el tema este de los hongos son parásitos oportunistas. Cuando tu planta está debilitada, no le has dado una buena nutrición, por ejemplo, o algo así, o estás sufriendo un estrés, hiciste una mala poda, o alguna cosa de estas. Sobre todo por malnutrición, por malos riegos. Tanto por mucho que, claro, tú creas esa humedad ahí en la raíz. Y si esas esporas están en la tierra, no tuyas. Esas esporas pueden durar un montón de tiempo. Y se contagia esa planta y le entra el hongo. Y es difícil de curar, pero no es imposible. No es imposible. Se pueden curar. Claro que sí se pueden curar. Pero también decir que se puede haber fitóstora por falta de riego. Más que por falta de riego, por no tener un riego adecuado. Por ejemplo, yo te digo, si tú plantas aguacate, plantas de aguacate, en una tierra arenosa y le pones riego por goteo, no le das las vueltas necesarias que necesita el árbol de manguera para que por lo menos mitad, es que mínimo mitad o quizás un poco menos, pero que mitad de las raíces se puedan mojar. Llega la época de verano. Estoy hablando de aquí de España. Llega la época de verano. Cuatro meses, cinco de sol, que no llueve. Y tú solo estás regando esa parte. Esa parte, esas raíces, esas raíces que no se están mojando, se van a romper y por ahí después va a entrar el hongo, fitóstora. Entonces, ojo, sí, normalmente entra por exceso de humedad, pero también por tener un mal sistema de riego, por una malnutrición de la planta. Todas estas cosas hacen que también, por esa raíz rota, que no se regó durante cuatro meses en verano, aunque claro, si tú me dirás, sí, pero en mitad de la planta absorbe el agua y la lleva a la otra raíz. Sí, 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 tú lo, yo he leído sobre aguacates y todo el mundo recomienda que al menos, por eso te recomienda que al menos la mitad de la superficie de la raíz se moje. No un 10% de la raíz, como por ejemplo puede ser con un sistema de riego por goteo, si no le das las vueltas necesarias. Claro, si te gastas ahí no sé cuánta manguera, por eso en plantas grandes yo no recomiendo el riego por goteo en plantas de aguacate. Seguimos. ¿Cómo podemos curar un poco la fitóstora? Ya hay estudios que dicen que lo primero es una buena alimentación. Lo primero es el manejo del riego. Ni mucho ni poco. O sea, el que lleva la planta de aguacate. Segundo, como las personas, buena nutrición, o sea, buen manejo, buen balance nutricional con tu analítica de hoja una vez al año, ya una vez que el árbol esté produciendo, tu analítica de tierra cada dos, tres años para saber cómo está el fertilizante, cómo está el fertilizante, si te estás pasando, si te estás quedando corto, todas estas cosas. Un buen balance nutricional. Se sabe que aportes de potasio y calcio ayudan a mantener la fitóstora bastante arradia. Una planta bien nutrida con estos elementos, potasio, calcio, también el fósforo es importante. Es que todo ayuda. Es como cuando... Voy a compararlo, por ejemplo, cuando una persona tiene gripe. ¿Cómo se va a curar más rápido? Pues alimentándose bien, tomándose sus infusiones. O sea, se ataca por varias partes, ¿no? Una enfermedad. Pues en la planta lo mismo. Tenemos que atacar por varias partes. Tenemos que atacar en manejar un buen balance nutricional, hacer aplicaciones foliares, el riego, que esté bien. O sea, ni poco ni mucho. Y más bien, si tiene fitóstora, más bien sería poco. Pero si tú sabes que, por ejemplo, en mi caso, que le tengo un riego por goteo, que a algunas plantas no le ha llegado bien, lo que sea, ya sabes que no va a ser por exceso. Ya sabes que va a ser por una deficiencia. Pero si ya lo tienes tú que saber, o sea, eso depende del caso. Normalmente va a ser por exceso. Pero también hay algunos casos que cuando hay raíces rotas y tal, por ahí se puede colar, se cuela un hongo, un patógeno. Entonces eso. Nada, sobre todo eso. Y nada. Buen balance nutricional, buen manejo del riego, aplicaciones foliares. Todas estas cositas podemos hacer para intentar salvar a nuestra planta de lo que se llama la tristeza del aguacate. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Para cualquier cosita, preguntadme por el WhatsApp. Y un saludo.